¡Suscríbete al canal! 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 del Caribe, quizás le encantó, la tierra amada por quien se canta tanto, como un grado orgullo que contempla a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Del Caribe, quizás le encantó, la tierra amada por quien se canta tanto, como un grado orgullo que contempla a Dios, verdad del Caribe, mi Borinquén. ¡Gracias! 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 Música Música ¡Gracias! No te has dado cuenta con mi miedo Mírame a los ojos y verás que yo Podrás salir y dar junto a mi miedo Porque si te lo digo yo No me vas a creer Así será peor Que adivines mi amor No te has dado cuenta Que mis ojos te quieren hablar Que mis labios te quieren pensar No me has dado cuenta Dime la verdad No me has dado cuenta De la realidad No me has dado cuenta con mi miedo Mírame a los ojos y verás que yo Podrás adivinar Cuando te quiero Porque si te lo digo yo No me has dado cuenta con mi miedo No me vas a creer No me has dado cuenta con mi miedo No me has dado cuenta con mi miedo Dime la verdad La verdad no me ha dado cuenta de la realidad. ¡Gracias! 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 Abrázame, transportame a otro mundo. Que cuando estoy contigo no sé, que en un avivo no sé si yo soy yo. ¡Guauro! Abrázame, abrázame. Arrrá starving. No importa que pedazo, se salga de mi pecho, mi amor de corazón Dice que en la vecindad, se apoya a un gran perinche Para que todo el mundo está, con la madres y la grita Dice que en la vecindad, se apoya a un gran perinche Para que todo el mundo está, con la madres y la grita Chucha la granada, por favor Ante lo que se quejaba, que por la noche le daba Que duele cuarenta grados, que por la noche le daba Que duele cuarenta grados Dice que en la vecindad, se levanta a medianoche Porque Chucha la granada, se pide la febre más cesado Que la febre la ha subido, la ha subido más de grado Que duele cuarenta grados, que por la noche le daba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!